Como sabrán ustedes, los dibujos animados han ido evolucionando, no digo que son pokémons tampoco, sino que cada vez en estos años han venido trayendo mucha calidad al televidente, pero sin duda la época de oro fue en los años 90's, donde casi la mayoría de las caricaturas tenían muchos misterios, ahora veremos uno la cual es la vaca y el pollito, y su misterio es quien es en realidad trasero rojo, la vaca y el pollito trata sobre las aventuras de dos hermanos, una vaca y un pollo, sus padres son un par de piernas, cada una sin torso y casi siempre los hermanos son atormentados por el hombre rojo, trasero rojo que casi nunca lleva pantalones, pues bien sabemos que en si ya el personaje es desagradable y misterioso, pero todo apunta a que trasero rojo es el mismo diablo en la serie, a partir de aquí te diré que si eres sensible en temas religiosos o bien piensa que lo que te dire te puede arruinar la infancia, por favor cierra el video, porque mi intención no es esa, si sigues conmigo continuemos. En la serie en si, este personaje tiene mucha participación, ya que es el coprotagonista del dibujo animado, este molesta la mayoría de veces a la vaca y el pollito, también en ocasiones les ayuda, lo que oíste es básicamente un poco de lo que hace el personaje, pero ahora preguntémonos que tiene que ver este con el verdadero diablo, al ser tirado satanás del paraíso, este tiene poderes sobrenaturales que puede efectuar en la tierra, así como trasero rojo, el diablo ayuda a las personas de una forma oscura y lo hacen para que confíen en el, así mismo como trasero rojo, y por supuesto Lucifer causa el mal en los seres humanos, con respecto a trasero rojo, solo son la vaca y el pollito, y las pruebas de que es el diablo en si, es su color rojo y su cola, que es utilizada en los dibujos animados para aludirse a el, otra evidencia de que trasero rojo es Lucifer, es que en un episodio se puede ver que la lengua de vaca va a hacerse una cirugía plástica, y el cirujano quien es trasero gordo, la lengua se dirige a el como Lucifer Hernández, un conjunto de palabras muy bueno para esconder el verdadero significado, pero quizás tu ya lo sabías, y te preguntarás, que tiene de oscuro, pues resulta que la caricatura era dirigido para un público infantil, cuyas mentes no podían procesar si en realidad trasero rojo era la versión mala de vaca, o era una versión absurda de Lucifer, regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.